A estas alturas muchos ya han visto un nuevo gameplay de Metal Gear Solid Delta que fue entre lo más destacado del Xbox Showcase. El gameplay nos ha dejado con hype y ganas de que el juego sea lanzado, contrario a lo que hemos visto con Silent Hill 2, el cual tiene muchas opiniones divididas entre quienes aprueban el remake, contra quienes no están convencidos con los cambios tanto en su acabado técnico, jugabilidad y diseño de algunos personajes. Ante esto podemos debatir con el cuestionamiento de por qué Metal Gear Solid Delta luce mejor que Silent Hill 2 Remake. Para esto es importante partir desde muchos puntos de vista comparativos del desarrollo de ambos juegos. Si bien aún no sabemos exactamente cómo se va desarrollando Metal Gear, ya tenemos algunos detalles importantes para compararlo con el método de trabajo de Bloober Team con respecto a por qué ambos títulos lucen diferentes a pesar de que usan el motor Unreal Engine 5. Esto no quiere decir que Silent Hill 2 Remake vaya a ser un juego terrible, pero es un buen ejercicio crítico comparativo para tratar de probar por qué se lucen distintos. Metal Gear Solid Remake será una copia casi idéntica a su versión original. No parece que veamos reinterpretaciones, contenido adicional, ni elementos modernos más que la adaptación del sistema de control adaptado a esta generación. Habrá añadidos importantes que nutren el sistema de juego. Konami confirmó que tendremos un mayor realismo en el sistema de daño donde Solid Snake podrá tener heridas permanentes en su cuerpo que se reflejan en tiempo real, y esto le dejará cicatrices, por lo que da a entender que la experiencia de juego de cada jugador será distinta. Se actualizó el sistema de daño en combate, que ahora detalla rasgaduras y uso en la ropa de Snake. Al igual que los moretones y heridas de bala en su cuerpo que se reflejan en tiempo real, las lesiones en su cuerpo dejarán una marca permanente, así que serán una forma de relatar la travesía única de cada jugador. En cuanto al sistema de juego, se dijo que tendría dos estilos de control. El primero denominado como Legacy Style, permite al jugador acceder al gameplay original con los controles del 2004. Por otra parte, el modo New Style, los controles están adaptados a la actual generación. Contrario a esta preservación del material original, con Silent Hill 2 Remake, Blooberteam está haciendo ciertos cambios y ajustes para que la experiencia se adapte al estilo de los actuales juegos de survival horror, específicamente del sistema de combate y la forma en que acomodaron la cámara. Algo que parece no ser del agrado de todos los jugadores, sobre todo los jugadores más puristas, quienes quieren que se respeten todos los aspectos jugables de la versión original, ya que todo parece indicar que este remake se centrará más en la acción y el combate, aunque Blooberteam ha dicho que este aspecto no refleja la esencia de todo el juego. En el aspecto gráfico, que es lo más notorio entre ambos títulos, es posible que ambos juegos tengan diferentes presupuestos. Siendo Metal Gear el que acapara más recursos, esto no está confirmado y es una simple conjetura, pero otra vertiente puede ser la pericia y habilidad en el manejo del motor gráfico entre ambos estudios. Como dije, ambos utilizan Unreal Engine 5 y por alguna razón en ciertos elementos, Silent Hill 2 luce peor o da la impresión que no le pusieron tanto empeño. En nuestro anterior video se mencionó que Blooberteam tiene un dudoso historial en el que no se sale de su zona de confort en el trabajo de sus juegos, carece de experiencia y habilidades, y esto hay que añadir que tiene muchas acusaciones de plagio, que de ser ciertas demuestran la carencia de creatividad con la que trabajan. También es extraño que en algunos elementos del apartado gráfico de Silent Hill 2 Remake tengan problemas, ya que sus juegos destacan precisamente por sus escenarios bien detallados y un acabado bastante bueno para sus limitaciones de presupuesto, pero falla al momento de diseñar a los personajes y dotarlos de buenas animaciones. También hay que considerar la visión de cada estudio, tiene en su forma de trabajo. Konami no parece tener una consultora detrás de ella para el desarrollo de Metal Gear Solid Delta, ni parece permitir sugerencias ni opiniones que provengan de su propio equipo de trabajo. Esto indicaría que la compañía está siendo muy celosa con el desarrollo de este proyecto, y el juego está siendo desarrollado íntegramente por ellos, y el equipo Virtuos, que sirve como soporte y apoyo y ha colaborado para grandes estudios como 2K, Ubisoft, Square Enix, From Software, entre otros más, contrario a Bloober Team, quienes tenían a su lado la consultora Heat Detection, a la que parece hacerle más caso que a los propios creadores originales de Silent Hill 2, con quienes han chocado opiniones respecto a los cambios que el productor del juego original había sugerido. El productor había pedido cambios que distaban de la visión de Bloober Team, pero a mi consideración, pudieron ser buenos aportes para enriquecer el juego con las distintas visiones de ambos estudios, pero Bloober Team prefirió mantenerse en una posición autoritaria, suprimir las sugerencias y marcar pautas de trabajo. Por último, que sea una exclusiva temporal de PlayStation, también puede inferir que Sony esté pidiendo que el juego se adapte al público occidental. A fin de cuentas, Metal Gear Solid Delta y Silent Hill 2 Remake son una apuesta segura para Konami, donde los jugadores y fans de la saga de ambos juegos lo comprarán, pero Konami está teniendo sumo cuidado con el remake de Metal Gear, pues debe ser respetuoso con el legado de Kojima, porque si no lo hace, corre riesgo de ser profundamente criticado tanto por los fans y jugadores y la prensa tradicional, arruinando las ventas del juego y el futuro de esta icónica saga. Por parte de Silent Hill 2 Remake, parece que muchos jugadores están conformes con el trabajo que ha hecho Bloober Team, que a mi consideración, pudo ser mejor. Has llegado al final de este video, no olvides dejar tus comentarios para seguir debatiendo este tema, y si te ha gustado el video y quieres más contenido como este, dale like, suscríbete y echa un vistazo a otro de nuestros videos.